Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y para hoy haremos esta técnica que se llama cuarzo rosa. Es una técnica súper bonita y muy sencilla, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! De base vamos a usar un color rosa muy clarito, pero vamos a usar diferentes tonalidades de rosado, así que alisten todos sus rosados. Antes vamos a usar el My Sweet Pillow, el protector de cutícula, porque vamos a usar texturas, entonces no queremos que la limpieza sea tan engorrosa, así que le ponemos un poquito alrededor de nuestras uñas. Ahora vamos a buscar un plástico, una bolsa, algo, pero lo van a recortar pequeño, no necesitamos una bolsa gigante, sino así, pequeñito, y lo vamos a arrugar. Ahora van a buscar blanco, el blanco que tengan en su casa, y van a quitarle el exceso a la brocha del esmalte y lo van a pintar sobre la bolsita así arrugada. Ahora, de esta manera, van a ponerlo sobre sus uñas, porque esto comienza a dar el efecto. Esta técnica se necesita que sean muchas capas, así que sí es importante dejar secar entre capa y capa, porque, bueno, aquí ya vieron que tiene base, luego vamos a hacer la textura, ahora vamos a aplicar este color que es un poco traslúcido, que es un rosa traslúcido de los que se usan para el francés, así que es importante que dejen secar bastante, porque vamos a usar varias capas. Hacemos la limpieza, y ahora con un rosa un poco más fuerte, obviamente ya también puse My Sweet Pillow, vamos a hacer el mismo procedimiento. Como ven, estoy dándole un poco más de textura, y se ven las dos tonalidades, y se ven las dos tonalidades. Aplico otra capa del color traslúcido y dejo secar. Ahora, con un pincel vamos a hacer líneas en diagonal, que serán las grietas de nuestro cuarzo, esto lo haré en blanco. Vuelvo y pongo una capa de este color que ya les dije que es un poco traslúcido. Y aquí lo están viendo, el efecto es súper bonito, en brillante y en mate también funciona. Aquí estoy poniendo un poco de mate, porque quiero que vean cómo se ve el efecto. A mí me encanta este color de esmalte, me encanta también el efecto, así que es súper sutil y elegante. Díganme en los comentarios cómo les pareció y si lo harían en sus uñas. No olviden ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!